Mire, déjame comentarle que por segundo día consecutivo la vacunación contra el coronavirus para adultos mayores volvió a reinar el caos en algunos puntos. La situación fue tan complicada que muchos de los que estaban esperando desde las 4 de la mañana a las 8, 8 y media estaban enterando que ya no había vacunas. Lo que nos están reportando precisamente los amigos del auditorio que nos están refiriendo, pues no saben si les va a tocar o no y están en incertidumbre. ¿No? ¿Le parece? Vamos hasta uno de los puntos de vacunación precisamente con mi compañero Víctor Ordóñez para que nos explique los detalles de lo que está pasando. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Elisud? Muy buenas tardes. En efecto, nosotros te volvemos a saludar desde San Andrés, Cholula. Este día fue el segundo para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Al igual que ayer, bueno, pues hubo puntos en los cuales solamente predominó el desorden, lo que generó molestia entre los ciudadanos. Los hechos te los presento en la siguiente pieza. Con atraso de casi dos horas, es como se llevó a cabo el segundo día de vacunación contra el coronavirus para adultos mayores. En el Centro de Salud de San Antonio Cacalotepec, en San Andrés, Cholula, el antígeno arribó resguardado por un convoy de elementos de la Guardia Nacional. Pero aquí también hubo conflicto ante la falta de organización. Ciudadanos acusaron que no se les respetó el lugar guardado un día antes, el cual fue otorgado supuestamente por las mismas autoridades, luego de no alcanzar la dosis. Mientras que otras personas comentaron que fue a partir de las 7 de la noche del miércoles, cuando se elaboró una nueva lista. La misma señorita del Centro de Salud apuntó a ella con su puño y letra y nos dijo que iba a respetar. Ya después de la tarde que vino de nuevo a ver cómo estaba, cómo avanzaba, me dijeron que ya esa lista no iba a servir, que teníamos que formarnos del otro lado para que avanzáramos. Entonces yo me tuve que quedar toda la noche. Yo tengo lugar en este lado y en el otro lado. A nosotros nos citaron para hoy, el día a las 7 de la mañana, pero venimos desde esa hora y nos enteramos que ya habían cambiado los planes de formación y ya nos dejaron aquí esperando. ¿Qué va a pasar con la gente que ayer les dijeron que les iban a respetar? Ayer nadie nos hizo compromisos. Entonces solamente habrá una fila. 200 fueron las dosis destinadas en este punto. Incluso pobladores de Cacalotepec exigieron que el fármaco sea otorgado principalmente a sus pobladores. Mientras tanto, en el CESA de Tlaxcalancingo, los ciudadanos tomaron la iniciativa de organizarse para evitar el caos generado durante el primer día, pasando lista, asegurándose que nadie se colara en la fila ya establecida desde anoche. 204, Arnulfo Lezama Rojas, les recordamos que esta fila es de las y los que se quedaron a dormir toda la noche, las personas que vayan llegando ahorita... Lo mismo, la autoridad se lava las manos, no hace nada, no organiza, no tienen capacidad para organizar o no quieren organizar. Tantas formas que hay para organizar esto. ¿A usted qué ficha le tocó? 39. 39. Casi de los primeros. 7 y media de la noche. Sin importar el frío también, como el resto. No, yo me quedé a velar. Ya se está controlando, es lógico, la gente se espera, pero hay que esperar a que nos toque y afortunadamente está tocando a todo mundo. Este es el detalle. Aquí este día se aplican 700 vacunas contra la COVID-19. Recordemos que la jornada culminará el próximo domingo 28 de febrero, siendo más de 10 mil dosis las destinadas. A San Andrés Cholula. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13. El ISUD, amigos del auditorio, es importante mencionar que a San Andrés Cholula se destinaron más de 10 mil dosis. Aquí la pregunta es, ¿realmente alcanzará de aquí para el domingo la aplicación de esta cantidad o qué estará pasando? Y sobre todo los ciudadanos piden mayor información con respecto a estas jornadas para evitar justamente los atrasos generados. Seguiremos muy pendientes de la información. Mientras tanto regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Víctor. Buenas tardes. Y sí, mire, lo que generó este descontrol fue la mala organización en los puntos de control, en los puntos de vacunación. El detalle es que fueron los propios ciudadanos quienes llevaron sus bocinas, llevaron sus altavoces para organizarse precisamente y tratar de darle un poco orden a este asunto. ¿Qué fue lo que generó todavía más descontento entre los que estaban en este punto? Que nadie les avisaba si había o no vacunas. Que nadie les estaba en una indicación de señores, hasta aquí van a recibir, ustedes lo siento, vengan mañana porque ya no existen más biológicos, más bióticos para ponérselos. Por lo tanto, mejor no perdamos el tiempo, vayan a casita, no se expongan y entonces los esperamos mañana. Nadie. Y eso, eso que estamos en la segunda semana de la aplicación de la vacuna, yo le he dicho, tiene que ser prueba y error sin duda, pero la prueba y error tiene que generar una mejor logística.